Por motivo del Día del Padre, la Liga contra el Cáncer Seleccional César ha emprendido una campaña con los hombres mayores de 37 años para que se realicen el examen de próstata. Estamos invitando a todos los varones mayores de 37 años, no ni siquiera mayores de 50, porque tenemos cánceres de próstata incluso hasta en bebés, en niños. Eso quiere decir que el cáncer de próstata no respete edad, por ende tenemos que ser muy prevenidos. Orlando Ruiz Jiménez, médico, urólogo, sexólogo y andrólogo de la Liga contra el Cáncer, es uno de los que lidera esta campaña que se extenderá hasta finales del mes de junio. El llamado es para que tomemos conciencia a que esto es un examen que no tiene que ser efectuado porque tengan síntomas. La idea es llegar preventivamente y la combinación del examen físico y el antígeno prostático específico dirige en cuanto a la actitud del urólogo a donde enfocamos. La campaña tiene como objetivo principal concientizar y sensibilizar a los varones de la importancia de realizarse el examen para prevenir la enfermedad. Todos los varones mayores de 37 años o que tengan antecedentes familiares, no importa la edad, los esperamos aquí en la Liga de Lucha contra el Cáncer para decirles estamos con ustedes hoy y siempre y que el mundial no sea digamos un obstáculo para llegar a esta promoción que tenemos. La actividad comprende la realización de charlas informativas y despliegue preventivo de próstata y testicular. Los interesados en hacer parte de esta campaña pueden acercarse a la Liga contra el Cáncer seccional Cesar ubicada en la carrera 19, número 16191, diagonal a la Glorieta de los Gallos.